Estamos con la doctora Marisabel Ochoa, coordinadora del proyecto Conexión Bio-Caribe. Primero que todo, ¿qué significa este proyecto para la FAO? Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por esta entrevista. Este es un proyecto que es muy importante para la FAO, es un proyecto que tiene incidencia en cinco departamentos del Caribe, Bolívar, Azúcar, Córdoba, Ángel, Quechocó, y que busca reconectar la naturaleza y reconectar la gente y las personas que viven en estos lugares a través de los modelos de producción sostenible, de las siembras de agrosistemas, donde el cacao, el plátano, la pesca sean llevados a cabo de manera sostenible y donde puedan convivir la biodiversidad y también las personas con sus productos. La FAO es la entidad implementadora de este proyecto y, digamos, estamos muy contentos de poder estar haciéndolo conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, Parques Nacionales, Comaseco, Comanguía, el Ministerio de Ambiente, también el Tanco de Chocó, la Gobernación del Chocó vinculado, la Alcaldía de Alcandil y de Onguía, y, además, pues, todas las organizaciones comunitarias que están hoy ofreciéndonos en esta feria sus productos y sus recetas críticas tradicionales y las prácticas culturales y muestras culturales también. Doctora Chua, ¿desde cuándo comenzó este proyecto? Este es un proyecto que tiene una duración de cuatro años. Empezamos hace más o menos dos años, o sea, todavía tenemos dos años de ejecución por delante. ¿Cómo ha visto en la zona, especialmente en el Darín Chocuano, este proyecto? Bueno, este proyecto en esta zona es muy importante porque estamos en una zona supremamente rica en términos de biodiversidad, de agua, de fauna, de flora, y el hecho de poder trabajar con la gente en que se puedan conservar todos esos recursos naturales a través también de la producción sostenible, es muy interesante. Entonces, para nosotros, trabajar en esta zona es clave porque es una de las zonas más biodiversas de Colombia y del mundo y estamos trabajando con la gente para que esta conservación se pueda mantener y también se pueda mantener la calidad de las comunidades.